Hay gente segura, estar coches. Pero entramos cada uno por un lado. Sí, sí, se escucha gente. Kirira, nos han puesto cosas ahí, chaval. Cuidado con las trampas. He roto yo. Están abajo uno, ¿eh? Sí, sí, le acabé de caer las pisadas. He visto las huellas ahí. Noto uno. Vienen, vienen más. Abatido de un lanzaguetazo. Equipo aniquilado. Entorpecho. Aún más muerto, levanta. Perfecto. Entorpecho. Vamos, lanzaguetes. Mira, mira, mira. Aquí han matado gente ya. Mira, caja de blindaje. Hay justicia alto. El vafe ese, cogerlo y tirarlo. Estás lleno de cosas, han matado un montón de gente aquí. Hay equipamiento letal. Lo escondemos en un sitio y ponemos todas las placas abajo. Y la máscara. Alguien necesita ese enemigo. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo, enemigo. Vamos, yo, yo, yo. Allí, pero allí ha caído. ¡Voy! Tira, te ha tirado nuevas. Hay una máscaraña ahí. Son dos. Tiene gente, tiene gente. Tiene gente. Esconderse. No vaya a ser que se ha muerto. Se ha muerto uno. ¿Cuánto otro? Ahí, 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 ahí. Detrás de eso. Tiene poca vida, ¿eh? Detrás nuestra un coche. Se ha bajado, ¿eh? Sí. Disparado. Meter aquí dentro, meter aquí dentro. Vaya, vaya. Vuelvo, vuelvo con un guajo. Tira, tira, tira todas las placas arriba. En el piso de arriba y coge. Eso ha sido nosotros, creo, ¿eh? ¡Soldado, enemigo, en camino! Se tira un tío aquí. ¡En el tejado! ¿Dónde ha sido? Tío. Abajo. Está aquí abajo, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, ¿eh? Conmigo. ¡Enemigo! Noto. Lo he visto todavía con las pisadas. Guapísimo. Y yo también, tío. Las pisadas son lo mío. Salen en radar, ¿eh? Vale. Está en camino. En las cazas. Por ahí. Voy a avanzar. No. Se ha movido. Por donde estaban ante los otros. Se llama invisible de este nivel. ¡Avanto! Y da por codones, ¿sabes? Tú vas a... Está en medio de esto. Míralo, míralo. Vale, ha batido. Muerto. Creo que están al lado. Por aquí. Mira, mira. Un poco, unos poco ahí. Ha batido. Ahí otro. Queda otro. Dentro de esa casa. Ahí están, ahí están. Ahora lo veo por aquí, más o menos. Ahí. Voy. Detrás del muro. Ahí. Voy. Ahí está. Espérate. Eeeeeee. Cuidado. Está detrás del muro. Está detrás del muro. Está detrás del muro. Sonando de waterfront. Haciendo las misiones rellenos. Pero en la casa tiene que haber alguien más. En Martínez. Que no salen en el radar. Eh... No, de cuantos no me han cogido. Son mi vida. Pues mira, se hace con esto. Con la granada. Nos han disparado, eh. Nos han disparado. Eh... A ver si se ve. Yo no he visto a nadie. Allí. El enemigo. Contacto. Yo le he quitado las plaquetas. Se ve. Se ve enfrente. Se ve por ahí. Ahí. Voy. Míralo, míralo ya. Cerquita ya. ¿Uno arriba? Se está tirando. Sí. Arriba justo. Pero son dos. Porque creo que hay uno abajo. Cuántas veces se reviven ellos, chiquillo. Y allí veo gente, eh. Contacto. Justo arriba y no sé si abajo. Contacto. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Fuera y dentro. Afuera, afuera. Ahí. Ahí. Voy. Y ahora no está, chiquillo. ¿Qué le pasa a los radares? Justo donde estoy yo. Está aquí. Justo arriba. Justo arriba de nuestro ejército. Entrega de armamento aliada al camino. Mira, ahí hay uno. Contacto. En algún momento bajarán a coger las armas o algo. Veinticinco activos. Seguís en la zona. Aquí. Enemigos de la zona. Mucho arriba de mí, eh. Ahí. ¡Atención! No, he tirado al ataque encima, no he tirado al ataque encima, no he tirado. ¡Bueno, así nadie nos atacamos! ¡Mirá! ¡Pas, he hecho que huya! Qué malo soy. Está ahí, está ahí. No, no, perfecta. Voy, voy. Han hecho que voy a... Estoy perdiendo terreno. En esa casa... A mí sí me dirijo ahí. Pero es que hay un flanco allí fuera, tío. Que quería matar a mí. ¡Enemigos en la zona! Ahí, ¿qué pasa? Eh, necesitaré balas de lanzacohetes, no tengo nada. Ya tengo. Sigue en la casa, eh. Me he quitado toda la vida, pero... Voy por aquí. Aquí hay munición de lanzador. Abajo o arriba. Arriba estaba. Se ha echado pa'l lado... Y ya no puedo yo... Aquí hay munición de bajo calibre. Yo creo que por detrás no tiene alguien, eh. O nos venía, al menos. Sigue, ira, ira. Se ven en radar. Un 50% más de menos se dan el movimiento. A ver si le tiro esto, carajo. Mira, mira, mira por detrás. Qué va, tío. No sé dónde está, que no llego a darle. Aquí está ahí. Aquí hay munición de bajo calibre. Veo movimiento. Estoy perdiendo tontamente. Un blanco. El gas se está acercando. Trasladando para la segura. ¡Uy, gas! ¡Contacto! ¿Tenéis más cara? Porque aquí hay, eh. Sí, 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 yo tengo. Ahora son dos, eh, en la casa. Exacto. Veo movimiento. Pero no son amigos, ¿no? Un... ¡Uy! Equipo aniquilado, crack. Mira, 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 mira. ¡Hay otro, hay otro! ¡Contacto! Han entrado, ¿eh? Un ha partido. ¡Se ha colchado la ventana! ¡Ele, Nico! Hay uno aquí también, eh. En el tejado. ¡Equipo aniquilado! ¡Aquí, aquí está! ¡Veo movimiento! ¡No consigo que se mueva! ¡Vo mover, cabrón! Tenemos debajo gente, eh. Creo. No, yo estoy abajo. Por... Por aquí, Dani, mira, por aquí. Por eso me he ido marcado. ¡Veo movimiento! No veo a nadie. ¡Miren, ¡miren! ¡Vieron! ¡Doble baja! ¡Tira que aniquilado tío de un lanzaco! Mira, me han soltado cosas ahí, ¡ya va! Aquí sigue el cabrón ese. Cuidado, Edgar, eh. En algún momento, ya, ya, en algún momento bajará. ¡Abajo! Muerto, muerto. Me han disparado otra gente. Sí. Me he pillado, Edgar, ya. Me voy a curar. Ahí uno está con flanco tirado a la derecha. Sí, está ahí a la derecha. ¿Tenéis balas de lanzacohetes? Me he quedado otra vez. No, 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 no. Ah, bueno, yo tengo una caja de blindaje. Hay munición de lanzador. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí, venga. Venga, Perci. ¿Para dónde vamos? Por ahí hay un tío, eh. Por ahí a la izquierda. Ya no podemos subirla antes. Nos vamos a quedar cerrados. Voy a comer por atrás, aquí yo. Por atrás, venga. Venga, venga. Mira, mira, adelante me lo he echado. Allí. Ahí. Porque en ella está quedando girando ya. Mira, abatido. Allí, allí, allí. Allí, allí, allí. Veo movimientos. ¿Me corre de mi, guay? Sí. Impacto. Conmigo, 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 es amable. Vale, doble baja, doble baja. Estaban abajo, eh. En el puro. Vale, un abatido más. Ajá. No tengo, no me lo veo. No tengo lanzamiento. No tengo lanzamiento. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. No, no. No, no. Va-ia. Ya no llego a mi ya. Me he matado yo que hice cuanta gente con el lanzar cohetes. Rekord. Cuéntame 4 y le sigamos. Fotito, vais mal. Por favor. Ya está en el grupo de guardas. Ya no tienes que... Claro, pisa, es que en la play es más fácil. Claro, claro. Lo que piensa partida, cabrón. Nadie tenía lo de que no le afectaran los lanzar cohetes. Todo el mundo volía. ¿Quién armó? Joder. No lo sé. ¿Cuántas han sido las víctimas? No sé si Dobby habrá estado a la altura. No, cabrón. No, no. No, no tienen ninguna. Pero ni si... Porque no hay que estar en misión. ¡No!